¿Qué es lo más solitario y triste que has hecho? Parte 5 Pasar un 31 de diciembre solo, caminando por la calle, viendo a todas las familias comprando pan y cosas para ese día, y yo solo ahí, viendo Mi única compañía, y amigo, era mi, gato, ya cumplió cuatro meses de desaparecido Yo imagino siendo una buena madre, pero siempre tendré en la cabeza que jamás podré tener hijos Hablo por whatsapp con los contactos que me bloquearon, pidiéndoles consejos Yo a veces intento discutir en los comentarios para no sentirme solo Estaba afuera de mi casa, estaba lloviendo, saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a mi amigo que había fallecido, y le dije si había internet, allá en el cielo Creer que mi madre estaría orgullosa de la persona en la que me convertí, aunque sé bien que no le importó en lo absoluto, y es feliz en su vida Mi madre y padre murieron en un accidente, ahora vivo solo, siempre contemplo al cielo para ver si es cierto que te ven desde ahí Me quedaba horas esperando a que mi perrita viniera, el veterinario, porque mi papá me dijo que estaba mala, y que volvería pronto, hasta que un día entendí que ya nunca más estaría conmigo Me enteré que el amor de mi vida se embarazó de otro, compré una botella y me escondí bajo un puente a llorar por horas Sentirme tan sola estando en una relación, cuando mi hijo acababa de nacer y tenerlo un mes en el hospital, y ver que su papá solo quería escapar de mí Sentirme tan solucionado Sentirme tan sola en ese momento Sentirme tan sola en la próxima Mueventura Despertar Sentirme tan solucionado